¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá los saludo nuevamente con un nuevo video acerca de nuestro presidente, El Salvador Nayib Bukele, y es que nuestro presidente vuelve a hacerlo una vez más. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues resulta que el presidente de la Corporación de Desarrollo Financiero Internacional de Estados Unidos, DFC por sus siglas en inglés, llegó a El Salvador y firmó, junto con el presidente Nayib Bukele, un memorándum de entendimiento, el cual consiste en la inversión, como lo dijo nuestro presidente Nayib Bukele, de miles de millones de dólares en el país, inversión que irá destinada a muchos rubros en nuestro pequeño país, como por ejemplo la energía, y con esta inversión se aumentará en un 20% más la cantidad de energía que se producirá en nuestro país. Otra parte será también invertida en infraestructura, como por ejemplo puertos, carreteras, etcétera, también en materia de salud. Pero bueno, lo importante de todo esto es que esta inversión de miles de millones de dólares creará cientos de miles de empleos. Así es como lo enfatiza el presidente Nayib Bukele, así es como él lo afirma. Y bueno, pues yo creo que es para emocionarse todo lo que está pasando en nuestro país, el pulgarcito de América, un país tan tan pequeño, pero que por fin, por fin está viendo la luz del día. Pero bueno, sin más que decir, yo mejor lo dejo con las palabras del presidente Nayib Bukele, en donde explica con mayor claridad en qué consiste esta firma de este memorándum de entendimiento entre El Salvador y esta Corporación de Desarrollo Financiero Internacional de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos, todos los asistentes, ministros, jefes de cartera, gracias a nuestros invitados, a nuestros huéspedes, tanto a Adam como a todo su equipo, a John, a nuestro embajador, a su esposa, a su esposa Lina, a su equipo, al equipo de la embajada también. Bien, en primer lugar quiero decir que lo que ustedes vieron firmar ahora es algo histórico. Y gracias a Dios hemos estado viendo cosas históricas pasar bastante seguido en nuestro país. Como ustedes saben, y el pueblo salvareño lo sabe bien, nuestro país es un país de muchos retos. Tenemos retos prácticamente en casi todo, en agua, en energía, en infraestructura, en comercio, en generación de empleos, en el crecimiento de la economía, en salud, en educación. Únicamente el Estado, como lo heredamos, pues no está más decirlo. Bueno, inseguridad, no está más decirlo. Recibimos el país en uno de los peores estados posibles en que lo podíamos recibir. Pero tampoco se puede negar que, a pesar de que hace falta muchísimo para llegar al país que queremos ser, hemos dado pasos agigantados en ocho meses que tenemos de gobierno. La inseguridad se ha reducido en un 60% y, pues, obviamente, ese 40% restante es muy alto aún. Pero si ustedes ven, cada mes la inseguridad es todavía menor. Todos los otros retos de infraestructura, por ejemplo, se ha construido más infraestructura en ocho meses que lo que se estaba construyendo en los cinco años anteriores. Proyectos inmensos como el periférico Gerardo Barrios o el periférico Claudia Lars, que no se habían hecho en diez años, que se habían prometido, se están haciendo ahora. Proyectos emblemáticos como Surf City o el plan de despegue económico para poner a todas las agencias e instituciones del Estado a trabajar de la mano para hacer crecer nuestra economía. El plan control territorial, que ha sido un éxito que está siendo replicado ahora en Guatemala, con éxito también, y un saludo al presidente del éxito que está teniendo en los primeros días de la implementación de su plan, que se llama Plan de Cooperación y Control Territorial. Y, como ustedes saben, siempre lo hemos dicho, nuestro aliado más importante, y eso lo es no de ahora, sino de toda la vida, probablemente en los últimos cien años, es los Estados Unidos, por varias razones. Un tercio de nuestra población vive en Estados Unidos. Creo que va a ser raro encontrar otro país que tenga un tercio de su población viviendo en otro país. Probablemente hay países, son pocos en el mundo, que tengan un tercio de su población viviendo afuera, pero no concentrada en un solo país, como El Salvador, que tiene un tercio en otro país, que es Estados Unidos, aunque tenemos otro tanto viviendo en otros países, Australia, Canadá, España, Italia, etc. Estados Unidos es el país que más recibe exportaciones de El Salvador, mucho mayor que todos los demás países. Es el país que más importamos. Usamos la moneda de Estados Unidos. Además, es la potencia que tenemos. Es decir, que ha sido un aliado nuestro de toda la vida. Si sumamos la ayuda que hemos recibido en Estados Unidos durante los últimos 30 o 40 años, estamos hablando de muchísimo dinero y muchísimos recursos de tiempo y esfuerzo de mucha gente. Y si vemos todo lo que trabajamos en conjunto, incluso las remesas que recibimos de nuestros hermanos en el exterior, en su mayoría de los Estados Unidos, está arriba de los 5 mil millones de dólares. 5 mil 400 millones en el último cálculo por año. Y por supuesto que las otras relaciones con los demás países son importantes también, pero como siempre lo hemos dicho, nuestra relación número uno, dos y tres siempre ha sido con Estados Unidos y debe de ser con Estados Unidos. Entonces, lasimosamente, en el gobierno anterior esa relación se erosionó. Y pues vimos cosas que, carteles y comunicados, incluso alianzas con países que no nos trajeron ningún beneficio, sino más bien nos alejaron de nuestro mayor socio y nuestro mayor aliado. Pues todo eso dañó la relación que teníamos con Estados Unidos, puso en riesgo a nuestros compatriotas beneficiados con el TPS, bueno, se canceló la ayuda al Salvador, teníamos la alerta de viaje más alta que se podía tener, o bueno, una alerta muy alta que es reconsiderar el viaje al Salvador. Ahora eso cambió, tenemos la misma alerta que tienen los países de Europa, tenemos la mayoría de países de Europa, tenemos nuestros hermanos beneficiados con el TPS, tienen un año y un año adicional para los salvadoreños. La ayuda ha sido restablecida. Ya las relaciones con nuestro mayor aliado y socio se han restablecido y ahora son excelentes y cordiales. Pero aparte de todo eso, lo que se está firmando ahora es algo todavía más grande. Y estamos hablando de, como dijo el embajador, dijo Billions, porque es en inglés, pero estamos hablando de miles de millones de dólares en cooperación entre Estados Unidos y El Salvador. El tamaño de esa cooperación, que apunta a varios lugares, a varios sectores, desde la energía, infraestructura, inversión, generación de empleo, crecimiento económico, estamos hablando de miles de millones de dólares en cooperación de Estados Unidos hacia El Salvador, lo que generará, para no exagerar en el número, cientos de miles de empleos y generará un crecimiento económico sin precedentes en nuestro país. Esta colaboración, por supuesto, no la tienen los demás países del mundo, esta colaboración, pues, no la tiene la mayoría de países del mundo, pero sí la tendrá El Salvador. Y eso habla mucho del compromiso que Estados Unidos tiene con este país y eso habla mucho de las relaciones que tenemos con Estados Unidos. Creo que todos los frutos que hemos regalado en este tiempo, muy valiosos, y en algunos momentos, como el caso del TPS, cruciales, no sólo por la parte humana, que es la más importante de nuestras familias que viven allá, sino además por la parte incluso económica, el 7% de nuestras remesas estaban en riesgo. Pero esto de lo que estamos hablando ahora, económicamente hablando, en cuanto a generación de empleos y en crecimiento de nuestro país, esto es todavía mucho más grande. Lo que estamos firmando hoy, de nuevo, creo que es el convenio de cooperación más grande que se ha firmado entre El Salvador y cualquier otro país en el mundo, en la historia, en nuestra historia. Y poderlo hacer ahora, empezando el año, en un momento en el que estamos trabajando por crecer la economía, en un momento que sabemos que es difícil para los salvadoreños el estado de la economía, como le heredamos y que no es fácil recuperarla y levantarla, pero tenemos a todo el gobierno trabajando para eso. Venir y recibir este tipo de cooperación y de colaboración, y de firmar un convenio de este tamaño, pues solo nos dice que, gracias a Dios y a nuestros aliados de los Estados Unidos, el futuro que tiene nuestro país es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Así que quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos, al gobierno del presidente Trump, a sus enviados aquí a El Salvador, a Adam, a su equipo, a nuestro embajador, que ha estado viajando y apoyándonos y poniendo el buen nombre de El Salvador allá en los Estados Unidos, a todo nuestro equipo, que le va a trabajar, le va a tocar trabajar el doble para poder hacer esto realidad lo más rápido posible, que los salvadoreños sientan los beneficios y que no se queden anuncios, sino que los salvadoreños sientan los beneficios y obviamente los van a sentir, pero que los sientan rápido, lo más rápido posible. Pues yo creo que no podemos nada más que agradecer, ponernos a trabajar de inmediato, entiendo que hay una mesa de trabajo que empezará hoy mismo y agradecerle a nuestros amigos, a nuestros aliados y a nuestros socios de nuestra relación internacional más importante de los Estados Unidos. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, Nayib Bukele. Enseguida vamos a escuchar las palabras del señor director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, señor Adam Bowler. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por las palabras tan amables. Estoy muy contento de estar aquí en nombre del presidente de los Estados Unidos y mi trabajo como el director ejecutivo de la Corporación Financiera de los Estados Unidos con 60 millones de dólares que nosotros estamos invirtiendo en los países emergentes. Y tengo un gran trabajo porque la política extranjera de los Estados Unidos es de respaldar a nuestros amigos. Y el presidente Bukele, usted es uno de nuestros mejores amigos. Usted es un vecino, es un amigo y reconoce la relación que existe entre nosotros. Y esto es el tipo de personas y de líderes. Nosotros. Y la cosa que el presidente que lo hace un gran presidente es que no solamente identifica hoy lo grande que es El Salvador, sino lo que El Salvador puede ser en los próximos años. Un país más rico, más empleos, menos pandillas, menos corrupción. Eso es lo que este presidente quiere. Y es por eso que nuestro trabajo como los Estados Unidos es de respaldarlo. Así que estoy muy complacido en anunciar la inversión con este presidente, con nuestro embajador, con este gabinete y mostrar el compromiso de los Estados Unidos a este gran país. Finalmente, voy a hacer notar una cosa más. Como algunos de ustedes saben, las relaciones personales sí importan. Ya estuve muy complacido hace algunas semanas en mi reunión con el presidente Bukele que nosotros compartimos valores similares con tal vez el más importante es nuestro gran amor del Sox. Y yo creo que deberíamos de demostrar eso de los calcetines, el amor por los calcetines. Es una coincidencia. Bueno, las preguntas. Gracias. 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 Gracias.